hola a todos chicos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de este canal llegó el tan ansiado álbum del mundial de fútbol de la copa del mundo rusia 2018 aquí ya lo vemos a chile llegó el día viernes 23 de marzo todo estoy grabando el domingo van a tener el vídeo y como se los prometí con el vídeo del álbum online del mundial ahora tengo aquí cinco paquetitos cinco sobres y el álbum como verán es la versión edad chile y vamos a ver qué nos trae yo primera vez que lo vio ajear vamos a ver qué tal está listo primera página la explicación típica de panini de los jugadores cada lámina cada cromo como está los grupos del mundial las primeras páginas que siempre se tiene la pelota del torneo el logo de fifa first play el logo de la copa del mundo primer equipo esto no es bueno estos son los estadios acá está el fixture del campeonato los estadios la ciudad de sede me parece acá deben ser los afiches de la ciudad de sede los que van a salir siguiente página bueno publicidad de visa para comprar tickets para el mundial el álbum online extiende tu experiencia bueno varias cosas ahí vemos quizás la mayoría de las versiones son 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 comunes traer la misma información y partimos rusia ahí lo vemos grupo a junto a arabia saudita a todavía egipto de salá en la gran estrella aquí está lámina número 90 sticker 90 y finalmente toda la garra charrúa con uruguay y vemos grupo a grupo b portugal de cristiano ronaldo la campeona del mundo el 2010 españa cuántos jugadores son por página vamos a ver acá tenemos 8 8 16 18 son los convocados los que salen al álbum más la imagen del equipo entero y el logo de la federación marruecos irán y con esa con eso pasamos al grupo c encabezado por francia australia dentro del grupo c la selección de perú todos los amigos peruanos ahí están bastante emocionados imagino que el álbum se está vendiendo por montones ojalá la mejor de las suertes en este mundial dinamarca terminando el grupo c pasamos al grupo d de la argentina con lionel messi a la cabeza ahí está cromo sticker 288 la sorprendente islandia croacia de lucas modric iván rakitic brosovic también del inter nigeria acá están los equipos y van a partir ahí con la bromita del led yo me lo tomo bien no hay problema en ello pedir los últimos stickers el cuenta láminas el cupón del álbum completo otro sorteo de sobre vacío miren sorteo sobre vacío para que ahí siga la la joda por así decirlo una televisión para el mundial hay que tomárselo con humor brasil 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 de neymar en el grupo e gabriel jesús firmino suiza grupo e seguimos costa rica quizá hasta dónde llegue en este mundial costa rica que nos sorprendió en el último mundial de brasil serbia grupo f uno de los candidatos la selección alemana méxico la selección mexicana también con muchas esperanzas de hacer un buen papel en este torneo suecia que ayer chile la derrotó 2-1 iniciando el entrenamiento de cara a la cuba del mundo y la república de corea que es corea de el sur del sur grupo g bélgica muy lindo el diseño del álbum eso eso me gusta mucho los colores está todo muy lindo la selección de panamá saludo a todos los amigos de panamá túnez y finalmente el grupo g con inglaterra polonia grupo h el último grupo con levandowski a la cabeza senegal la selección colombiana todos los amigos colombianos está radamel falcao a la cabeza japón finalmente y así concluyen aquí queremos qué es esto me imagino que son como cuando fotitos de cuando calificaron los equipos al mundial la tienda online de la fifa y finalmente acá tenemos secciones con los campeones del mundo 681 láminas en total récords finaliza ahí y la contraportada la edición chilena de el álbum y ahora vamos a abrir tenemos 5 paquetitos 5 sobres acá en chile cada uno cuesta 450 pesos que es yo puedo llevarlo a soles soles son aproximadamente 2 soles con 10 puede ser 2 soles con 20 es no sé 60 70 centavos de dólar puede ser esa es la relación y está la promoción que lo voy a traer próximamente que son 50 sobres por 18 mil pesos chilenos que en el fondo te ahorra te ahorra harto dinero si es que los compras al por mayor y que va a ver obviamente la respectiva apertura vemos el sobrecito contraportada ahí por atrás y vamos a ver el primero vamos a ver quiénes serán los primeros jugadores de este álbum de rusia 2018 que no saldrán ahí rompemos no importa nada primer jugador marcos rojo del united karim el mahadi de marruecos el portero uruguay fernando muslera miguel trauco de perú y aquí un póster de la ciudad sede los primeros 5 stickers que nos tocan vamos por el segundo veamos qué tal vamos a ver musa guapé de senegal daniel carvajal de real madrid españa akim fed de rusia de rusia moses de nigeria y frank fabra de colombia siguiente sobrecito tercero de estos primeros 5 sobres que trae al canal se viene se vienen más así que estemos atentos que estén atentos al canal vamos a ver primero rafael guerreiro de portugal luca modric de croacia rui patricio el portero de portugal jordan pickford de leverton de inglaterra y alexandren erov kim ahí no sé cómo se pronuncia pero de rusia del anfitrión cuarto sobrecito vamos a correr esto de acá cuarto sobrecito veamos cuál es lo rompemos nomás draxler de alemania timo werner también de alemania al harvey de arabia saudita joseini de irán y finalmente usami de japón y el último sobre de esta apertura de esta invitación o sea de esta introducción al álbum del mundial de rusia 2018 ya de uruguay egidio arevaro ríos coque de la selección española endiaye de senegal luisito suárez ahí el crack del barcelona de uruguay y finalmente el salawi salawi si imagino ese no es así ahí estarían completos voy a tirar acá las laminitas los cromos junto al álbum listo y bueno chicos eso sería este video como les dije voy a comprar mañana me parece voy a comprar el paquete los 50 sobre quizás compre más para coleccionarlo lo más rápido posible traer el álbum completo a sus pantallas a este canal y bueno cualquier comentario háganlo saber si quieren saludos si quieren cualquier cosa recuerden visitar el video del álbum online tengo un grupo también hay códigos para que tengan stickers gratis y coleccionen también eso si es que no tienen la posibilidad de comprar este álbum que como sabemos subieron mucho los precios o sea 450 pesos yo creo que es el sobre más caro que se ha pagado en Chile y restringe un poco el acceso y aparte 681 láminas 681 stickers es un exceso entonces es una colección cara pero bueno yo voy a hacer este sacrificio porque es el mundial aunque no es de Chile y nada así que eso chicos muchas gracias por ver el canal por suscribirse si es que primera vez que ven esto suscríbanse denle like al video para más apoyo para traer más contenido y eso nos estamos viendo hasta la próxima cuídense mucho adiós